Sean bienvenidos nuevamente a este espacio de información, estas son las noticias más impactantes y relevantes de la semana, comenzamos Donald Trump se convierte en el 45º presidente de los Estados Unidos de América y alguien ganó muchas apuestas Le dan dos años de cárcel a una mujer por vender en Facebook, pero vendió ceviche, descubramos por qué Y conozcamos la cruel y sangrienta historia amorosa de tres pingüinos, así es, tres pingüinos disputándose el amor de su vida No se muevan, estamos en Espacio de Información Un video publicado en la cuenta de Twitter de National Geographic muestra la batalla sangrienta entre dos pingüinos Uno había regresado a su nido y el otro ya estaba allí con la pareja de la anterior, lo cual desató una feroz batalla sangrienta a muerte Todo por la infidelidad de la pingüina Acompáñame a ver esta triste historia La familia de los pingüinos se ve muy feliz, viviendo como si nada Pero no más de repente el macho pingüino regresa a su nido como cualquier día de trabajo Entonces encuentra a su dama en brazos de otro pingüino, lo cual desata una feroz y terrible batalla Veamos las imágenes Según la narración, uno de ellos regresaba a su nido y encuentra a su pareja con otro pingüino Lo que desata una feroz pelea entre ambas aves para definir quién se queda con la hembra Durante la batalla, el esposo lanza fuertes jerasnidos y la historia tiene un triste desenlace Que te ruegue quien te quiera que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder ¿Qué opinan al respecto de este video amigos? Ahí compartan nuestros comentarios y compartan este video para que también puedan tener la opinión de los demás Y pues a través de varias expectativas Donald Trump se convierte en el 45º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica La mayoría de la gente apoyaba a la señora Hillary Clinton Sin embargo Trump se llevó la victoria A través de su campaña política Él especificaba que no era político Era un empresario el cual quería el apoyo de la gente Para poder recuperar el país que les pertenece Y sacar a los inmigrantes que se han robado los Óscares Se han robado la música Y se han robado toda la identidad norteamericana Pero no vamos a hablar de eso Vamos a hablar sobre los mejores memes Así que los mejores memes que se estuvieron a no conocer En la noche de la elección Y durante toda la semana Pues las mofas de los mexicanos no podían hacerse pues esperar Esos son los mejores memes de la elección de Estados Unidos Veamos ¡Gracias! ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marisa Ruelas, una madre soltera de seis hijos, asistirá a la corte por operar una instalación de comida y por vincularse en negocios sin permiso. El castigo por esos dos delitos son máximo de un año en la cárcel por cada uno. La mujer de 37 años de edad se metió en problemas por venderle un plato de ceviche de 12 dólares, más de 200 pesos por Facebook, a un investigador encubierto, cuando buscaba una manera desesperada un pastel de cumpleaños para su hija. Un pastelero local se suponía que omnearía el pastel, pero canceló la orden dos días antes de la fiesta. Un amigo le recomendó a Ruelas el grupo de Facebook que contaba con más de 15 mil miembros. La madre soltera comentó que el grupo se convirtió en una red donde chefs amateurs compartían recetas, organizaban reuniones, vendían sus productos y hacían eventos de caridad en California. Las autoridades están con todo. Y por lo menos están hartos, si en algún momento llegaban a estar hartos de Donald Trump en Estados Unidos, en nuestra página de Facebook Zapata Firms tenemos los requisitos para que puedas ir a Canadá. Así que echarle un vistazo, visitarnos en Facebook y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Yo soy su amigo Kevin Torres, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, compartan este video y nos vemos en la próxima emisión de Espacio de Información. Gracias.